Hoy miércoles el Consejo Nacional de la Raza realizó una conferencia sobre proyectos educativos para mejorar las condiciones profesionales y de educación para latinos. Y con esto, darle un impulso a la comunidad hispana. Nuestra compañera Catalina Villegas nos amplía. El público de este país necesita saber mucho más sobre los jóvenes latinos. Por eso, un nuevo estudio de la doctora Patricia Foxen del Concilio Nacional de la Raza muestra los verdaderos retos y éxitos de los jóvenes hispanos nacidos en el país. No solamente estereotipos que vemos en las películas o en las noticias, pero la vida real de estos jóvenes y lo que ellos están haciendo para salir y tener éxito. El estudio realizado a través de entrevistas con adolescentes en Los Ángeles y Chicago encontró que la resistencia y apoyo externo son los elementos fundamentales para que la segunda generación de inmigrantes pueda seguir adelante. La capacidad de sobresalir y de adaptarse después de haber vivido cosas muy difíciles no es solamente un atributo individual. Es algo que tenemos que entender que existe dentro de las familias y dentro de las comunidades. Giovanni Posadas personifica este ideal ya que ha logrado convertirse en un líder de su comunidad después de estar involucrado en drogas, pandillas e incluso pasar un tiempo en la cara. Yo me puse a pensar que yo no quería vivir esta vida, quería cambiar, quería hacer algo diferente, quería ser una persona más mayor en la vida. Este joven pudo hacer ese cambio interno, pero según el estudio, sin un sistema de apoyo externo, el éxito de Giovanni hubiese sido mucho más difícil. Ellos me tenían programas para que yo pudiera ir, para salirme de la calle, para estar divirtiéndome, haciendo cosas buenas. La importancia de los programas comunitarios que ayudan a esos niños a salir de todo eso, de las drogas, de una vida de criminal, de cualquier cosa, es increíble. Expertos dicen que para que los jóvenes y las familias sigan aprovechando de estos programas, es importante decir a los líderes políticos que sigan invirtiendo en estos servicios. Catalina Villegas, Noticias Univisión.